Novena a la Santísima Virgen María, día 5 Quinto día de la novena Amanza, oh piadosa madre, las olas de tristeza y de congoja que combaten mi corazón. Apaga las llamas enemigas que me cercan. En bota los dardos que manos crueles vienen arrojando contra mi alma, amenazando atravesarla y envenerarla y meter en ella la muerte. Oh alegría bienaventurada, oh paz, oh sinceridad de los que te invocan, oh escudo y fortaleza de tus fieles. Servidores, ven y tiende tu mano sobre las llagas recibidas y sobre las angustias que me atormentan. Da suavidad y paz a mi entendimiento, para que mi lengua engradezca siempre la Alteza de la Merced recibida. Devuélvenos en lluvias de gracias, las alabanzas que te dirigimos abre esta manential de gracias que por nosotros quiso encerrarse en ti. Y nos vivamos ya entre noches, incertidumbres y temores. A ti seremos deudores de mercedes que jamás labios humanos podrán agradecer ni poderar. Amén. Suplicas a la Santísima Virgen María, dame tus ojos madre para saber mirar, si miro con tus ojos jamás podré pecar. Dame tus labios madre para poder rezar, si rezo con tus labios Jesús me escuchará. Dame tu lengua madre para ir a comulgar, es tu lengua paterna de gracia y santidad. Dame tus labios madre que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto madre que cubra mi maldad, cubriendo con tu manto al cielo de llegar. Dame tu cielo madre para poder gozar, si tú me das el cielo que más puedo anhelar. Dame Jesús oh madre para poderlo amar, esta será mi dicha por una eternidad. Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, llamamos los desterados hijos de Eva. Así suspiramos, cimiento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desterio, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Amén.